Señalamientos y escritos de trámite Laura debe participar en un juicio y quiere saber el día y la hora en que se va a celebrar. Gracias a la Sede Judicial Electrónica, ahora puede consultar cómodamente y de forma telemática los señalamientos planificados, desde cualquier lugar y en cualquier momento, cuando el acto tenga lugar en una sede donde esté implantada la Agenda NOG, el Sistema de Gestión de la Disponibilidad y Ocupación de Salas de Vista. Como ciudadana, Laura puede consultar un señalamiento sin necesidad de autenticación, o si lo prefiere, como interviniente en un juicio puede autenticarse a través de clave PIN, certificado digital o DNI electrónico, para visualizar de forma específica los señalamientos en los que participa. Carlos, abogado de Laura, necesita asegurarse de que este juicio no se solapa con otra causa, ya que obligaría a pedir la suspensión al órgano judicial. A través de la Sede Judicial Electrónica, actuando en calidad de profesional, puede acceder mediante certificado digital, clave permanente, clave PIN o DNI electrónico, para ver sus señalamientos y consultar además los intervinientes en cada uno. Gracias a la consulta de señalamientos en la Sede Judicial Electrónica, Laura puede estar informada de forma fácil y directa, y Carlos puede coordinarse con otros compañeros e informarse sin acudir presencialmente al órgano judicial, organizando mejor su agenda, favoreciendo la conciliación laboral y familiar, incrementando el número de clientes y aplazando menos veces los señalamientos, reduciendo así los retrasos en los procedimientos judiciales. Como resultado, tenemos un mejor sistema judicial, donde además se pueden consultar indicadores, que favorecen la productividad y facilitamos la desconexión digital. Julia trabaja para una empresa de logística y debe presentar un escrito de trámite en nombre de esta. Antes, Julia realizaba este tipo de gestiones por correo electrónico, lo que implicaba graves problemas de seguridad y protección de datos. Ahora, gracias a la Sede Judicial Electrónica, Julia puede comunicarse directamente con los órganos judiciales telemáticamente, y presentar de manera ágil y sencilla un amplio abanico de escritos de trámite. Una posibilidad disponible para las comunidades autónomas que componen el territorio ministerio, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y destinatarios del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, así como para aquellas comunidades autónomas transferidas, con convenio activo de colaboración. De esta manera, los profesionales pueden relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, mejorando el servicio público de justicia y acercándola aún más a la ciudadanía. Ellos ya han experimentado las ventajas de la nueva Sede Judicial Electrónica. ¿Y tú? ¿Ya las conoces? Consulta de señalamientos y presentación de escritos en Sede Judicial Electrónica. Justicia más cerca de la ciudadanía y los profesionales. Gracias por ver el video.